La delegada de minería no trabaja como debería serlo. Estamos con Alejandra Ortega. ¿Quién es la delegada de minería, concretamente aquí en el centro del Bolsón? Alejandra Ortega, buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, Fabián. Buenos días a la audiencia. Bueno, ¿se trabaja, no se trabaja? ¿Cuál es la situación real de Alejandra Ortega? ¿A quién la debemos entrevistar en la calle? Porque la quisimos ver en la oficina y no pudimos. ¿Tiene oficina? No, en realidad no. El tema es que la parte de minería ha dejado de pertenecer al Ministerio de Producción. Ahora estamos como Secretaría de Energía. Y lo que es en Bolsón todavía no tenemos espacio físico para realizar las tareas administrativas que debemos tener. Así que bueno, estoy tratando de cumplir con el rol que se me impuso en su momento. Con los controles en la caminera, que es el único lugar donde en este momento se están realizando, no se puede hacer el control simultáneo en dos lugares, obviamente. Así que trato, en la medida que puedo, de cumplir con lo anteriormente dicho. Estoy en la caminera todos los días, en la salida de cantera, en lo que se conoce como el cruce de Seguel, dos veces por semana. Y esto se debe puntualmente a que en años anteriores he tenido el vehículo oficial para hacer los controles como corresponde, lo cual hoy no tengo. O sea, hoy no tiene oficina, no tiene vehículo. ¿Qué hace? Hoy no tengo oficina, no tengo vehículo, no tengo teléfono, no tengo internet. Y te puedo asegurar que más voluntad a la que le pongo no le puedo poner. Por eso, de todas maneras, siempre es difícil dejar conforme a todos en la sociedad. Alejandra, con este tipo de recursos, o sea, nada, ¿qué control se puede hacer? Buen día, Darío. En realidad, ninguno, ninguno. Yo escucho a los vecinos cuando se quejan del ingreso de áridos desde la provincia del Chubut, y es verdad, como te decía recién, o estoy en la caminera o estoy en el paralelo, o estoy en las canteras. Se está viendo la posibilidad de trasladar nuevamente en las canteras, un proyecto que está desde hace dos años en el Ministerio de Producción. Ahora la Secretaría de Energía lo quiere reflotar. Lo cual va a ser más complicado. Imagínate, si no puedo llegar hasta el Guadal, ¿de qué manera voy a llegar a los repollos? No tengo idea. Ortega, también tenemos la queja de varios vecinos del barrio Luján, que sostienen que los camiones están utilizando el Puente de los Aplausos para esquivar el control que ustedes realizan en la garita. Exacto. Tenemos el tema de los camiones que bajan por la bajada de Seguel, conocida así, e ingresan por el Puente de los Aplausos. Un puente que en las condiciones que está, yo me atrevo a decir que no dentro de mucho tiempo vamos a tener un accidente. Los camiones que bajan por ahí no son camiones que vengan con menos de 13 toneladas, o sea que es importante la carga que ese puente está sosteniendo. Es un puente que también tiene el tema de los colectivos con escolares y demás. O sea, esto va a ser un tema que vamos a tener un problema. Esto que es grave, lo planteó el municipio porque estamos hablando de un posible accidente con micros que transportan chicos. Habida cuenta que hay camiones que para esquivar un control estarían deteriorando el Puente de los Aplausos. Mirá Fabián, se esquiva un control donde ellos tienen que abonar una guía de 6 pesos. A ver, ¿un colectivo con chiquitos vale la pena? ¿Carrión? Entonces, sí, lo traté en su momento con las autoridades. ¿Cuál es la ganancia de estas empresas de áridos? Y tienen una ganancia importante. Muy importante, ¿no? Muy importante. Vos imaginate que ellos por guía a la provincia le pagan 6 pesos. ¿Y esquivan un control de 6 pesos? Esquivan un control y vos decís, pinchás una cubierta y te sale un poquito más de 6 pesos. Bueno, pero me imagino que el control no solo por la guía, sino también porque la carga vaya tapada para evitar accidentes como el que sufrió una vecina hace un par de días en la ruta 16 de Pueblo a Bolsón. Varios son las circunstancias que se controlan, ¿no? Totalmente. El tema de la lona cabe destacar que es una ordenanza municipal, la cual desde mi cargo como delegada de minería en los controles lo hago valer y es una cuestión que siempre hemos trabajado en conjunto con tránsito. Eso yo quiero destacar la actividad de la gente de tránsito siempre conmigo, igual que el apoyo de la policía en lo que es el área de controles. La verdad que en ese sentido yo no me puedo quejar para nada. Correcto, Ortega, muchas gracias. Gracias a ustedes.